Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos de nuevo en 7 days to die y mira que he hecho en el túnel que tenía en la casa, la guarida que he conseguido, pues he reforzado arriba, es la noche 21, ya sabéis que es una de las más difíciles y ya tengo aquí un salón, mira, con televisión y todo, pues ya va a ser de noche, ya vamos a enfrentarnos a la noche, espero que no me detecten tanto aquí abajo, pero parece que sí, parece que va a ser difícil y ya esta noche. Bueno, yo voy picando hasta que lleguen las 20 horas, las 22 es que comienza, perdón, hasta que llegue a las 22, si sucede algo, vuelvo con la transmisión, pero es que va a ser difícil porque es la noche 21, es una de las más difíciles, ya lo sabéis. Bueno, hasta ahora. Bueno, ya llegó la hora donde vamos a empezar a escuchar los quejidos de los zombies, que son los 22, y bueno, espero que sea llevadero, espero que sea muy llevadero, pues estoy tratando de amoldar un poco la casa, y ya. Ahora todos vienen aquí a donde estoy yo. Espero que se mueran en los pinchos que deje afuera, y que no pase ninguno, nunca había estado en la noche 21. Así que, bueno, lo bueno de este refugio es que esto de concreto, un poco, piedras, entonces creo que me va a proteger mejor. Espero que esté muy bien la rima. Aquí abajo, no tengo nada de protección, debería poner unos pinchitos, ¿verdad? Unos pinchitos así, bueno, miren, aquí hice la fragua. Después los picaré. Pero aquí, por lo menos que mueran ahí. Si pasan, espero que no pasen, ¿verdad? Tengo toda mi esperanza en que ellos no pasen. Y bueno, estoy tratando de amoldar esto, para que quede una casita, pues... Más llevadera. ¿Veis? Tiene la tele y tal. Cerrar un poco aquí. Sé que me dejan los bichos estos. Los zombies. Y como este es concreto o piedra, pues creo que podré bajar y seguir el túnel hacia abajo. Pero esto es como una pequeña instancia. Por si viene alguien a visitarme o lo que sea, pues mira, tengo algo que mostrarle de manera bonita. Y bueno, si llegan a entrar o lo que sea, vuelvo a la conexión. Y si no, cuando se haga de día, salimos para ver qué destrozos me han hecho en la noche 21 de Seven Days. Una de las cosas malas de esta zona es que está llena de zombies. Llena, llena de zombies afuera. Y eso, bueno, pues... Es muy peligroso. O sea, esta zona es súper peligrosa. Bueno, yo sigo moldando un poco la casita. A ver qué tal me queda. No paran, ¿eh? No paran. Me tienen como manía los zombies. Bueno, señores. Ya amaneció. Y he visto caer de aquí arriba como gotas de sangre. Un poco raro, ¿eh? Un poco raro. Ya amaneció. Quisiera ver los destrozos que han causado, pero arriba hay muchos bichos de estos todavía. Los he visto como gotas de sangre, pero no sé si es porque estoy trabajando la tierra aquí. Bueno, ahora se mueren por el sol. Muchos de ellos. Quemaduras. Y otros por los pinchos que yo he colocado. Perros hay. Perros hay. Ya lo escucháis. Por cierto. En el día 21. Ahora estamos en el 22, pero de día, el día 21. He conseguido en la puerta de mi casa un oso. Y ha sido gracioso porque después de tres intentos, tres, al final pude matarlo. Y con el rifle de cazador, de francotirador. Voy a poner aquí. No, no, aquí no. Este. Las maderitas. Las baldosas estas de madera Las placas Que me van a ayudar a A trabajar Esa instancia Aquí vamos a poner Los hierros que he pillado Ok Me gustaría fundir de estos Voy a activarlo Este Debo ser conseguir más Más recetas interesantes De estos ¿Cuántos puedo hacer de estos? 6, pues 6 6 Mira, arriba están los perros Esos Y tengo que salir a buscar agua Vale, vamos a ver si puedo hacer más No, no, voy a parar Porque tengo muchos Bueno, vamos arriba A ver que destrozos han causado Bueno, veis Tengo esta puerta aquí Lo que pasa es que estos Tengo miedo a que me las destruyan Mira, aquí tengo comidita De el oso que me pillé Ok De aquí Uy, no, de aquí no De aquí Voy a sacar el rifle De francotirador Y las municiones Y las voy a bajar Porque Estos están arriba ahí Por lo menos aquí abajo Si llegan Es difícil que yo me deje robar esto Están cayendo por los pinchos Dicen muchos pinchos ahí arriba Aquí quiero poner esto Y bueno Señores Ha sido Fuerte Todavía están ahí Dándolo Bueno, aquí no me he entrado ¿Ves? Que he puesto pinchos aquí Esto me lo llevo para abajo Cualquier cosa Estaría abajo Aquí Y prefiero Es muy difícil que ellos lleguen aquí Pero si llegan Bueno, pues llegaron ¿Qué vamos a hacer? No lo puedo poner en el suelo Qué fuerte Allí sí Voy a ponerlo ahí Por ahora ¿Sabes por qué? Porque está el suelo que puse Vale Pues vamos a salir Voy a poner aquí las piedras No sé dónde entraban las piedras Ahora vamos a ponerlas aquí Están cayendo esos bichos Piedras He estado saqueando O intentando saquear algunas casas Pero bueno Hay poca cosa que se pueda saquear Quedan pocas comidas Por lo que veo Vamos a reparar Vamos a reparar Pues aquí No han entrado A ver Esta ventana de aquí A ver si la puedo reparar de afuera Aquí no han entrado Esta no la reforcé Pero mira Aquí llegaron a intentar La puerta principal Voy a quitar todos los pinchos Porque no me quiero romper He cansado de romperme Con los propios pinchos No los veo A ver si están aquí Mira Está como que Arrodillada o algo Ahora sí le di Se hace como un cerdo Qué feo Mira todos los que han caído aquí Mira, mira, mira Me han roto el suelo Desgraciado Mira Mira, mira, mira Han roto esto O sea que iban para abajo Intentarán En la noche 28 Seguramente Esto está fuerte A ver Nada Quiero darle la cabeza Pero Ahora sí Listo Ok No vale, no, no Esto ha sido Brutal Esto ha sido brutal Esto ha sido brutal Brutal Esto que hayan roto Esto aquí abajo Me preocupa mucho Mira Todo esto estaba lleno de pinchos Todo eso estaba lleno de pinchos ¿Esto tiene algo? Vale Todo eso estaba lleno de pinchos Como dije Pues he estado saqueando Algunas casas En esta ya entré Dios mío Es que tendré que hacer grava Y tapar todo con grava Y poner más pinchos Mira, mira, mira Y aquí había pinchos también Vamos a poner pinchitos Creo que hay abejas Por ahí Mejor me alejo No soy muy amante De las abejas Ha sido duro La escalerita Para subir Bueno Bueno, bueno Pondré grava Allí pondré grava Y eso Bueno Este Quiero buscar agua Quiero buscar agua Y el agua Porque he cogido nieve Pero no sé cómo procesarla La casa anterior La tengo olvidada Que lo sepáis El agua está aquí A la derecha Ha sido fuerte Vamos a buscar agüita Ha sido muy Muy fuerte Bueno gente Esa ha sido la noche 21 Voy ahora a buscar agua Voy a trabajar La tierra que han roto Con grava Que tengo grava Y tengo arena Y por Podrime trabajar eso Y Bueno Si consigo algo nuevo Os lo comento Pero en principio No hay nada nuevo Que comentar Por ahora Voy a buscar un poco Lo que es el agua Para llenar los frascos Y bueno gente Nos vemos en el próximo vídeo A medida que vaya evolucionando Intentaré Actualizar Y si no Nos vemos Aquí está agua Y si no Nos vemos En la noche del 28 Ok Hasta la próxima gente Chao